No paran las investigaciones por parte de uniformados pertenecientes a la seccional de investigación criminal de la estación de policía de Bosconia para esclarecer la muerte de un hombre que habría sido asesinado por su cómplice, momentos en que estos cometían un hurto en sectores de la carrera 18 con calle 8 del barrio Loma Fresca de Bosconia e entrada a la vereda Boca de Tigre. Sobre este hecho de sangre, CNC Noticias Bellupar conoció que anoche mismo el sujeto que acompañaba a la víctima identificada como Isaías, David Molina Mercado, quien murió tras un letal disparo, fue capturado por uniformados pertenecientes a la estación de policía de Bosconia tras presentarse a la autoridad policial, quienes habían realizado un arduo trabajo investigativo que los llevó a dar con su plena identificación. Este fue identificado como Daniel Andrés Iglesias Muñoz, a quien llegaron las autoridades gracias a la recopilación de imágenes en videos de seguridad y entrevistas a los familiares de Molina Mercado, quien registraba anotaciones judiciales por el delito de hurto. Recordemos que este hecho se presentó la noche de ayer lunes, pasadas las 8 y 30, a donde habían llegado los dos motorizados a cometer el atraco, pero según las primeras versiones que circularon durante la inspección judicial, el parrillero le habría propinado un disparo a Isaías David Molina Mercado, conductor de la moto. El señalado de haber cometido el homicidio fue dejado a disposición de la INTA investigador, en su poder tanía el celular que había hurtado junto a su amigo a una mujer. Las autoridades siguen recopilando material probatorio lo suficiente para aportarlo en la audiencia pública que se llevará a cabo en las próximas horas. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.